Pasan 18 minutos de las 6 de la mañana y queremos brindarle a usted toda esa información ya actualizada acerca de lo que está pasando en las cercanías del Congreso de la República. Desde muy temprano le vamos a conocer a usted, pues lo que está ocurriendo, se había avisado acerca de unas manifestaciones pacíficas que se iban a desarrollar en distintos puntos. El Congreso, pues uno de los principales, en donde ya podemos observar elementos de la Policía Nacional Civil que están en este lugar albergando el sector. Además, podemos observar también, si usted se da cuenta, del lado izquierdo de su pantalla, en la pared están colocados varios elementos antimotines para solo prevención. Sin embargo, nosotros estamos pendientes de cuál es el desarrollo que se lleve a cabo este día. Recordemos que estamos hablando de varias calles y avenidas que se pueden ver afectadas. En este caso, Novena Avenida, también la Octava Avenida, entre Décima Calle y también la Novena Calle, que es en donde está el Congreso de la República. Y es justo en este lugar en donde ya se encuentran resguardando todos los alrededores elementos de seguridad. Según el aviso que se dio a conocer, la convocatoria que habían hecho, estas manifestaciones se iban a desarrollar a eso de las 10 de la mañana. Sin embargo, pues desde muy temprano ya se pueden ver elementos de seguridad resguardando las áreas para anticiparse y poder evitar, pues así, complicaciones. Se avisó también que esas manifestaciones van a ser pacíficas, pues está a la espera del desarrollo de las mismas. Usted siempre pendiente de las redes sociales de Noticiete, porque le tendremos al tanto de todo lo que va ocurriendo. Porque no solo es en la ciudad de Guatemala, sino también en distintos puntos del país en donde, según información que se brindó, pues se iba a desarrollar estas manifestaciones pacíficas por parte de veteranos de guerra. Nosotros estaremos también pendientes de brindarle a usted todos esos datos pendientes de esta emisión de Noticiete para que, pues, importantísimo que usted esté al tanto de todo lo que va ocurriendo. Importante para que usted esté al tanto, ya a esta hora hay, pues, elementos de seguridad en el sector del Congreso de la República. Estamos hablando la novena calle, la décima calle también, la novena avenida, la octava avenida, que es en donde están ya elementos de seguridad conformados por Policía Nacional Civil y también agentes antimotines. Pendientes que nosotros le daremos a conocer cualquier novedad que se vaya suscitando conforme pasen los minutos de este aviso que se dio a conocer ayer. Gracias por ver el video.